buenas tardes señoras bueno ya estamos en práctica estamos en la práctica de nuestro módulo de ensería para el hogar entonces que hemos planificado hacer cuatro alfileteros como si yo les he dicho ustedes pueden yo les doy cuatro modelos pero si ustedes tienen otros modelos pueden hacer pero son cuatro yo les estoy dando un modelo y ya depende de ustedes qué es lo que quieren hacer pero tiene que ser cuatro cuatro fileteros no tan chiquitos tienen que ser a la proporción que yo les estoy mandando ya pero cuatro no quiero chiquitos porque chiquitos lo hacen muy rápido más no es más rápido todavía son cuatro proyectos si ustedes quieren cambiar pueden cambiarlo pueden hacer cambios en el proyecto también en el por ejemplo acá estamos estamos con el zapallito que les manda el molde si ustedes quieren hacer un tomate un una manzana una cualquier cosa pero que sea así tengas esta forma tenemos varios varias frutas y verduras de esta forma una beterraga también no etcétera ustedes pueden cambiar luego hacen su mariquita o si tienen otro animalito puede ser un gusano también lo ponen no hay problema depende de ustedes creatividad se llama creatividad no hacen volar su creatividad innovan innovación listo entonces ahora son cuatro entonces nos vamos a empezar haciendo la parte de abajo en este caso yo voy a hacer un tomate porque ya tengo un zapallo voy a hacer un tomate y yo quiero que aquí ustedes tengan mucho cuidado al cortar las piezas yo les mandaba esta es la pieza de esta de esta parte de aquí de toda esta parte en la pieza esta pieza dice seis piezas seis piezas en color naranja y seis piezas en color no yo le he puesto seis en amarillo y seis en estampado seis piezas ya ustedes y vamos por ejemplo acá ya lo he cortado los seis pero los como es un tomate rojo los seis serían 12 piezas en rojo por eso les digo tienen que ustedes ver qué es lo que desean o pueden hacerlo igual depende de ustedes en esta parte yo voy a hacer ahora un tomate ya listo que lo que tienen que tener cuidado son seis entonces ustedes tienen que hacer seis piezas en esta posición y seis piezas en esta posición si van a sacar uno por uno uno así y otro así otro así y otro así siempre de un lado para al otro lado no me saquen todos de un solo lado los seis o los doce porque porque después no van a poder encajar los lados eso tengan que tener muy en cuenta por eso lo cortado ya para ustedes vean listo entonces que hacen ahora yo ya lo cortado los doce acá hay dos 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 uno dos tres cuatro cinco seis doce ya porque acá hay doble entonces que van a hacer ahí van a unir esta parte recta van a unir esta parte recta lo unen la parte recta voy a ponerle alfileres agarran las dos piezas y lo unen y las dos piezas y lo unen lo cosen a máquina o lo hilvanan ya lo hilvanan si quieren ustedes lo hilvanan primero de esta forma la parte recta ya vamos a trabajar con la parte recta que está más fácil la parte recta lo hilvanan aquí les voy a hacer una muestra para que no se maree ya porque porque un poquito acá que se pueden marear ustedes ya saben la parte más que tiene más larga un poquito para abajo esta parte es deben encajar todos así todos esta tela tiene revés miren estoy trabajando con Dakota tiene revés ya este es el revés y este es el derecho bueno tienen que tener cuidado cuando la tela es que los dos lados de un solo color no se no se no se distingue el revés entonces pueden hacer ya como ustedes quieran pero en este caso si una vez que ya tienen miren ya han cosido así un lado entonces qué van a hacer ahora me van a armar de dos en dos abren esta parte de dos en dos o sea cuatro piezas primero y agarran de esta forma revés con revés ahí listo revés con estos dos van a armar de dos en dos así ya tenemos acá dos luego agarran de dos y esto esto un poquito para que no se complique tienen que tener paciencia listo entonces agarran de esta forma de esta forma que el otro me quede Listo, entonces yo lo agarro así Estos lados, acuérdense Las partes deben encajar Todas las puntas a un solo lado Estas partes de aquí Eso tienen que darse cuenta Ya tenemos acá dos Y estos dos Listo Entonces agarro de esta forma Listo Estos dos también igual así Vamos a coser Estamos haciendo que hayamos cosido Lo estoy haciendo yo Con alfileres Para que ustedes puedan ver Cómo van a trabajar Háganlo ahora en estos días Y luego ahora ya tenemos dos en dos Y ahora también de igual manera Vamos a armar Ahora vamos a armar también ya Luego ya tienen dos en dos Ahora armamos Vamos a seguir Ya le puse, mire Acá dos, los dos así Ya están dos Ahora me falta este más Y encaja Miren toditos ahí las partes Eso tienen que tener cuidado Todas las puntas arriba Y todos los que no tienen punto Un poquito de recto También van así Por eso que me arman de dos en dos Y aquí los últimos dos Listo, ya está Ahora que hace Miren Agarran Lo voltean Así les va a quedar primero Así les debe quedar Y luego acá Agarran aquí Ya es para el cerrado Y De igual manera ya Encaja Encaja y colocan El alfiler acá Listo Ya tienen armado Esta parte del tomate Bueno en este caso Tomate O el zapallito Que les he dicho a ustedes Que les he mandado El molde Listo Ya está armado Esto se va a poner Así Como va a estar cocido Acá va a encajar Y se va a cerrar Un poco Entonces se va a cerrar Aquí va a quedar Desabierto Listo Ya tienen aquí Su verdura Que han escogido Luego Una vez que ya está Recoge Recoge Y rellena 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 Miren así Lo he rellenado Bueno acá Un poquito Le he puesto un botoncito Porque esto va a jalarse Para adentro Para que no se note Si he chupado Le he puesto un limoncito Luego un botoncito Ustedes ponganle cualquier adornito Solo para tapar Lo que ha jalado El hilo Y aquí bueno También está jalado Para adentro Bien El hilo El hilo pasa De un lado Hacia el otro lado Y regreso Y regreso Un llenado suave Nada más Ya suave Y listo Ya tienen armado Su producto Listo Luego Esto nomás Quiero que tengan Mucho cuidado En hacer Listo Ya está explicado Esto Esta parte Ahora Tenemos una La hoja Esto no lo he cortado Todavía yo lo voy a cortar La hoja Verde Verde oscuro Verde claro Lo que ustedes quieran Que va a ir encima Ya Lo cortan Dos piezas Dos piezas Cortan Y Lo cierran todito Lo cierran Y a un lado El lado que va a ir Para abajo Aquí le hacen un huequito Un pequeño huequito Y voltean Recuerden Que en estas Partes ovaladas Que tienen entrada Tienen que hacerle piquete 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 Por acá Por acá Por acá Piquete Piquete Por acá Piquete Piquete En toda esta parte Piquete Para que no les jale Piquete Todo esto tiene que llevar Piquete Listo Y dos piezas Le hacen un piquete Aquí para voltear Voltean Y Le van a poner No sé si tienen Tienen este Pueden ponerle también Terry O si tienen Napa en plancha Guata en plancha Delgadita Delgadita Eso Lo pueden poner Para que tenga un poquito De forma Si es que tiene Si no tienen No importa Listo Y luego Una vez que ya está Cerrado todo Volteado Le hacen un pespunte Por arriba Yo lo he hecho acá Miren Para que les quede así Lo he cosido por encima Se cose por encima Se da puntadas Puntaditas Pueden hacerlo a mano A máquina Como ustedes quieran Puntada por encima Para que tenga forma Listo Son dos piezas Luego tenemos El cuerpo El cuerpo También son dos piezas Lo pueden hacer a mano Punto festón Si no pueden coser Punto festón Listo A mano Dos piezas Aquí en la parte recta Lo dejan abierto Para voltear Para voltear Solo con todo el contorno Y la parte de arriba Abierto Si lo hacen a mano Igual manera Lo dejan abierto Luego tenemos Las alitas Estas solamente son Paño Lensi Solo dos piezas Pileza en punto festón Así tiene aquí Miren Paño Lensi Punto festón Y unas bolitas Que van ahí Nada más Dos pies No tienen nada Que es el punto festón De color Siete rojo Como esa abejita Color negro El punto festón Con hilo negro Luego tenemos Los zapatos Las piernas Perdón Las piernas Las piernas Que están ya con sus zapatos Color negro Lo hacen En punto festón Suavemente Rellenan suavemente O pueden ser La máquina también Pero Pero la plantita Acá abajo Viene la planta Acá está la planta La plantita Color rojo Es bonito El punto festón Con hilo Pueden hacer la máquina Esta parte de acá Si ustedes quieren Y punto festón Lo cierran Todo lo van a cerrar Todo lo van a cerrar Y aquí ponen la planta Punto festón Háganlo Bonito les va a salir Punto festón Con hilo negro Este es color rojo La planta es color rojo Lo colocan abajo Y rellenan suavemente Para volteado Ustedes juntan Como siempre les he dado Les hacen un piquetito Acá Y voltean Como lo van a cerrar Con la plantita Se va a cerrar todo Y les agarran Las dos Como hemos acostumbrado Agarran Huequito aquí Y huequito acá Las dos Y lo voltean Y ya está Y lo rellenan suavemente Y ya está Queda muy bonito Luego En el zapatito Va este corazoncito Les he puesto Esto es una pechera En el cuerpo Aquí va este corazoncito Color rojo Pueden hacerle Punto festón también Punto festón Con hilo negro Yo lo he hecho Con hilo negro Punto festón Miren Punto festón Es el corazón Que va ahí En el En el cuerpito Y también Esto igual van a hacer Listo Que más está faltando Este es el tronquito Del zapallito Este es el tronco Del zapallo Del tronquito Del zapallo Si lo van a hacer Zapallo Es su tronco Bueno si tiene Más chiquito Lo pueden hacer Para un tomatito Que se yo Luego la fruta Que van a hacer Y la florcita Lo cortan tal cual Como está Y por acá lo recogen Con tal chiquita Nomás Y ya les va a salir Esta florcita Listo Fácil Una pieza Si quieren hacer más piezas Bien Luego tenemos ahora La carita Para donde he botado Acá está la carita La carita La carita Son dos piezas Negro Entonces todo lo cosen Dejan esta parte Recta abierto Todo lo cosen Lo cosen Lo rellenan Lo cierran En circular Ya Y luego de ahí Que van a hacer Acá tenemos Les he puesto cara Una pieza color piel Velour Color piel Eso lo van a colocar aquí Y le hacen un punto festón Primero tienen que trabajar la cara Le hacen un punto festón Yo le he hecho un punto festón Aquí miren Chiquito Un punto festón chiquito Puntadita chiquita Pues no le van a dar grande Puntadita Ya pueden colocar sus ojitos Chiquititos Ya les he mandado Creo el molde también Le colocan Cualquier Son petitas Lo que ustedes encuentren Ya Pueden hacer una nariz chiquitita Yo le he colocado una Un lunar Pero ese Y la boquita la bordan La boquita la bordan Con rojo Así como lo he bordado Ahí está bordado Está bordadita Yo ustedes veo Y sus pestañitas Y le ponen su chenil Su chenil le ponen Y con eso ya están terminando Miren Su proyecto Bueno Hasta ahí Está fácil Solamente esto Nomás está un poquito complicado Después el resto está fácil Como tienen el modelo Acá les estoy mostrando Ustedes ya Miren Les he mandado ahí una foto Les voy a mandar otra foto Para que ustedes puedan guiarse Y puedan hacer Listo Ahí nos quedamos Esto ya tienen para acabarlo Esto es rápido O si no corten todos sus moldes Y luego ya Empezamos a coser A coser A coser Todos los moldes Que les he mandado Y si quieren Ustedes tienen otros diseños Mucho mejor Pueden hacer maravillas Así que Avancemos Ahí nos quedamos Gracias